Hola, bienvenidos a este capítulo especial de tu propio servidor IoT, a donde retomaremos esta actividad, pero vamos a traer a la vida a nuestro panel, a nuestro servidor IoT totalmente actualizado, totalmente renovado, compatible con PHP 7 y lo mejor de todo, basado en el conocido framework Codingator. Sí, sí que a lo mejor al principio puede asustar un poco, pero todo lo contrario, este tipo de frameworks vienen a hacernos la vida más fácil, así que ¿por qué no sumarnos? Como muchos otros, Codingator basa su paradigma en el concepto modelo vista controlador, MVC. En nuestro framework vamos a tener controladores, es a donde vamos a poner toda la lógica de nuestro sistema, este controlador va a llamar a modelos, en los modelos vamos a tener las consultas a las bases de datos, el modelo le va a devolver al controlador los resultados y una vez que el controlador ya tenga los resultados listos para mostrarse en pantalla, el controlador va a cargar y a mostrarnos una vista, ahí vamos a tener el HTML que queremos mostrar, pero insertando los datos o valores dinámicos, por ejemplo una tabla, los datos que llenan un gráfico y sucede que cuando venís programando en PHP sin un framework, la verdad que esto cae como vinieron a complicarme la vida, pero no, no es así, todo lo contrario. Codingator es un framework, como decíamos, basado en esta lógica, modelo, vista, controlador, pero también incluye un sinfín de helpers, de funciones pre hechas que nos vienen a ayudar muchísimo, entonces van a ver cómo se simplifica el código y lo que es mejor, le da a nuestro panel, a nuestro panel IoT, la capacidad de volverse algo súper profesional, súper serio y sobre todo escalable. Cuando nosotros veníamos haciendo PHP sin framework, puede que todo funcionara más o menos bien, pero a la hora de que nuestro emprendimiento explotara o lo que estuviéramos haciendo, la verdad que se hace súper complicado de mantener, súper difícil de actualizar o si nuestro cliente nos pide una modificación, ¿cómo hacemos? Es a puro código y código y la verdad que no, no era el camino. Así que yo ya llevo dos años trabajando en algunos emprendimientos y de manera comercial, así como ven esto, con este panel, con muchísimos clientes y jamás he tenido un problema, todo se me volvió fácil, todo se me volvió sólido y bueno, la verdad que sentir seguridad por los productos de uno no tiene precio. Así que este es el primero de pocos capítulos, yo calculo que no más de cuatro capítulos, vamos a estar resolviendo todo el panel, pero ya, ya lo dejo disponible al proyecto como está en este momento, se lo muestro rápidamente. Aquí verán la opción de tiempo real, esto trae en tiempo real los dos valores que están alojados en la base de datos. Por cierto, va a quedar también una copia de la base de datos para que no se compliquen a la hora de replicarla. Podemos acceder a históricos, creo que va a traer los 100 últimos valores de cada columna de nuestra base de datos. Y bueno, nos van a quedar algunas tareas por hacer, por ejemplo, un menú para poder agregar nuevos dispositivos y para actualizar las credenciales. Todas excusas para que aprendamos un poco y para que vayamos enterándonos de cómo funciona esto de trabajar en un framework. Pero me gustaría mostrarles algunas de las ventajas, aunque todavía sé que no van a entender mucho o muchas cosas, puede que los asuste, pero por favor, no, no. Esto es mucho más fácil de lo que en realidad parece. Bueno, aquí he abierto el árbol del proyecto. Esta es la raíz, lo que ustedes pondrían en htdocs si están trabajando con XAMPP. Pero en este caso esta es la raíz de mi dominio. Yo estoy trabajando acá en vivo sobre el FTP de mi dominio y así luce el proyecto. A donde previamente hago un hincapié es en este htaccess. Voy a dejar dos versiones de este archivo y una te va a servir si usas SSL para que automáticamente te redireccione a tu URL con certificados. Y en el caso que no tengas o no uses SSL, te voy a dejar otro htaccess. Recuerda que tiene que empezar con un punto, porque es un archivo oculto que tiene que quedar dentro de la raíz de tu hosting. Pero bueno, aclarado eso, es necesario para que funcione, pero aclarado esto, pasemos a nuestro proyecto. Cuando instalamos CodeInniter, ustedes no lo van a tener que instalar, no van a tener que hacer nada, porque en estos archivos que yo les voy a dejar, ya está CodeInniter instalado. La carpeta de CodeInniter con la que nosotros vamos a trabajar siempre y prácticamente el 99% del tiempo vamos a pasar tocando archivos de ahí adentro, es esta que se llama Application. Entramos acá en Application y les quiero resaltar algunas carpetas. Controllers, Models y Views. ¿Le suena? Modelos, Vistas y Controladores. Entonces, ¿cómo hice para empezar a trabajar con esto? Volvamos al panel. Analicemos un poco el panel. ¿Cómo está construido? ¿Cómo está conformado este práctico panel con el que venimos trabajando? Está conformado por un header o una barra superior. Está conformado por una barra lateral, una side, un sidebar, se lo suele llamar. Está conformado por un content, el contenido, así le solemos llamar esta parte central. Básicamente, esto es lo que más cambia. El resto permanece igual. Y un footer o un pie de página, lo que vemos acá abajo. ¿Se acuerdan cómo trabajábamos cuando estábamos sin framework? ¿Qué sucedía? En cada pantalla, por así decirlo, teníamos que repetir el header, el sidebar, el footer. Y, por ejemplo, si yo tenía que cambiar, no sé, una palabra acá del footer, ¿qué sucedía? Yo tenía que cambiarlas en cada una de las páginas de mi proyecto. Porque yo iba a cambiar el footer de, por ejemplo, tiempo real, pero cuando me iba a históricos, el footer seguía estando como estaba antes. Tenía que actualizar en varios lugares. Siendo que, en realidad, lo único que cambia es la parte central. Todo el resto se mantiene igual casi siempre. Entonces, ahí empiezan las ventajas de trabajar con un framework. CodeInniter no es el único. Tenemos Laravel, Symfony. Pero, bueno, yo me adapté muy bien a CodeInniter. Lo recomiendo. Es cierto. Vamos a decir que hoy no están de moda los frameworks de PHP. Pero a la hora de buscar algo sólido, que no falle. La verdad, con esto tuve los mejores resultados. El aspecto queda perfecto. La velocidad con la que corre es perfecta. Súper liviano. Fácil de instalar. Entonces, para retomar, ¿qué hice? ¿Qué hice? Bueno, lo que hice yo es agarrar el panel entero. ¿Se acuerdan cómo era el panel cuando venía de fábrica, vamos a decir? Era algo así. Lleno de cosas porque son todos los ejemplos de cada uno de los elementos con los que puedo trabajar dentro de este panel. Entonces, yo fui partiendo los pedazos, busqué la sección a donde estaba el header y creé un archivo nuevo llamado header.php. Acá se acabaron los .html. Acá no vamos a tener más archivos HTML. Entonces, miren. Header. ¿Ven? Me creé un archivito header, que lo puse acá en Views. ¿Y de dónde saqué este header? Y yo me fui al panel principal, que era un archivo larguísimo. ¿Se acuerdan? Con todas las partes del panel. Y me fijé dónde empezaba y dónde terminaba la etiqueta header. Copié esto y me lo metí en este archivito. Y así fui haciendo con cada una de las partes. Hay una parte que es el header, que es la parte de arriba de toda la página web. No confundir con header, que es donde están incluidas todas las librerías de tipos de letras, algunas librerías especiales. Y ahora vean lo que hago. Voy a cambiar este 2018 por 2040. En un solo lugar. Listo. Ya grabé. Me vuelvo a mi super panel. Y ven. Acá ya dice 2040. Pero en dónde se actualizó. En todos lados. Con un solo cambio. Ya tengo todo resuelto en todos lados. Se van dando cuenta. Entonces, lo que yo voy haciendo es cargar siempre que no cambien las cosas. Cargo siempre lo mismo. Voy ensamblando las partes. Y lo que va a cambiar es el centro. Profundicemos un poco más. ¿Quién va llamando a todas estas partes y va armando este rompecabezas para que se vea la página entera? Porque cada vez que yo llamo al panel, no puedo mostrar solo el header o solo el footer. Yo tengo que armar este rompecabezas. ¿Cómo lo armo? Vamos a los controladores. Y vamos a ir al controlador de tiempo real. Miren. Les aclaro. Esto es solo una introducción. Estamos dando el puntapié inicial para que de a poco vayamos viendo. También para que a ustedes, si les parece buena la idea, se entusiasmen e investiguen un poco. Amén de que en breve estará disponible el curso de Code Igniter. No impide que vayan adelantándose y buscando información. Miren. Tiempo real. Yo cuando hago clic acá, estoy llamando a mi URL donde tengo alojado en este momento el panel. barra tiempo real. Este tiempo real que estoy llamando acá es el controlador. Miren. Mi controlador se llama igual. Bien. Tiempo real. Dato al margen. Todos los controladores empiezan siempre con mayúscula. Bueno. Todos estos comentarios de acá los puedo borrar. Así queda más claro. Miren lo que hace esta función. Olvidémonos de esto que aparece por acá. Ya vamos a saber que esto lo vamos a tener que poner siempre. Esto es una clase con el nombre del controlador. Siempre tiene que ir el nombre con la primera letra en mayúsculas. Son cositas que hay que irse acostumbrando y son parte del framework. Pero miren. Yo lo que voy es esto. Cuando se llama la función index. ¿Qué es la función index? Esta función se va a ejecutar por defecto cuando llamemos al controlador tiempo real. Repito. ¿Cómo hago para llamarlo? Así. Demopanelbiótico.ml barra y acá le paso el controlador que quiero llamar. Entonces. Entonces. Volvamos al código. Miren. Se va a ejecutar esta función. ¿Y qué voy haciendo con esta función? No hace falta mucha explicación. Sí. Ya sé. Hay cosas nuevas. Esto a lo mejor no lo viste nunca. Pero. No necesitamos tener algún poder sobrenatural para darnos cuenta que lo que estoy haciendo es llamar al head. El header. En el mismo orden que aparecían en el código grande. Después. El sidebar. Esta es la barra izquierda donde están los menúes. El content. Yo me hice un view. Una vista que se llama content tiempo real. Que lo que va a mostrar son los dos cuadraditos. Los dos cuadraditos. Que muestran las temperaturas en tiempo real. Y es más. Acá mismo aproveché y le puse el javascript. Que va haciendo polling. A la base de datos. Y va trayendo. El último resultado para que se muestre en tiempo real. Sigamos. Sigamos con esto. Cargo el footer. Cargo otra barra que hay a la derecha. Esto es un archivo que tiene una sola línea. Que es la que cierra parte de este de acá arriba. Y después vienen los scripts. En los scripts que metí. El final de la página web original. Entonces miren como con un controlador. Me voy armando de a pedazos la página web. Entonces. Comparemos. Voy a cerrar todos los archivos que tengo abiertos ahora. Rápidamente. Vamos a comparar dos archivos. Tengo un controlador que es tiempo real. Y otro controlador que es históricos. Uno pertenece. A esta vista. Y otro pertenece a lo que veo acá. A históricos. Y veamos las diferencias. Tiempo real. Históricos. Olvidemos esto que está de momento. Veamos los index. En los index. Más allá de que. En históricos. Aparecen estas cuatro líneas. Que en realidad son. Para traernos los datos. Para hacer una consulta. Y recuperar los datos. Que tenemos que mostrar en el gráfico. Vean esta parte. Si se fijan. Esto que es para cargar cada uno. De los pedazos. De este rompecabezas. La única diferencia que tiene. Es cuando cargo. El content. Lo del medio. Porque es la única diferencia. Y porque es lo único que cambia. Cuando yo me paso. De tiempo real. A históricos. Lo único que cambia. Es lo del medio. Entonces. Lo que. Vamos a tener. En nuestro sistema. Nuestro nuevo panel. Es. Una estructura. Que se va a repetir siempre. Que es esta de acá arriba. Y este pedazo de acá abajo. Y en las vistas. Lo que yo voy a ir haciendo. Mi tarea va a hacer. Ir creando. Todos los diferentes contents. Después me tendré que hacer un content. Para cuando quiera agregar. Nuevos dispositivos. Y después me tendré que hacer un content. Para. Cuando. Tengamos que cambiar. De credenciales. Les cuento que tengo alojado. Este panel. En mi propio VPS. Funcionando. En Amazon. En los data centers. De San Pablo. La verdad. Miren. Vuela. La velocidad. Es increíble. Y si a ustedes les gustaría. Tener su propio VPS. Gratis. Si les gustaría. Tener su propio servidor. Hosting. Para alojar. Todos sus proyectos. Y no depender más. De ningún. Hosting. Mediocre. Que encima. Cobran caro. Les. Los invito. A mi curso. Que acabo de lanzar. El link. Está en la descripción. Es un master. En Vesta Panel. Además. Ahí. Incluyo. Todos los secretos. Que ha aprendido. Durante. Estos años. Y van a poder tener. Su propia computadora. Corriendo con Linux. En los data centers. Más potentes. Del mundo. Y ya no van a tener. Que depender. De nadie. Para. Montar. O probar. Sus proyectos. Así que ya sabes. Date una vuelta. Por el curso. Mira. Mira el trailer. Que seguramente. Te va a interesar. Y como te dije. Lo último. Que veíamos. Por ahora. Me voy a ir. Al controlador. Que maneja. El login. No se preocupen. Ya llegará el turno. De los modelos. Ya vamos a mejorar. Este panel. Que es una base. Por la que empezamos. Pero. Me voy a ir. Al login. Como me voy al login. Muy simple. Login. Perfecto. Miren algo. En el controlador. Cuando yo lo llamo. Se va a ejecutar. Siempre. Esta función. Que lo que hace. Es. Con esta línea. Cargar. El login. Se me olvidan. De momento. De esto. Que ven ahí. Hagan de cuenta. Que no existe. Voy a creer algo. Voy a creer una. Esta misma variable. Que es una raíz. Miren. Voy a poner. Data. Vamos a decir. Data. Mensaje. Es igual. Saludos. Y después. Voy a hacer. Que este. Data. Sea. Enviado. A la vista. Login. Miren. Yo. Al pasarle. Después de una coma. La. El array. Data. Le estoy pasando. Estos dos mensajes. Bueno. Retengan eso. Me voy. A la vista. Del login. Bueno. Esta no está. Panelizada. O sea. El login. No está partido. En header. En barras. Porque como no tiene barras. Y es simple. No valía la pena. Lo puse entero. Entonces. Miren lo que voy a hacer. Simple. Me voy al login. Quiero mostrárselos. A ver. Ven este cartel de acá. Lo voy a agrandar. Porque se ve muy chico. Ahí está. Ven este título. Lo busquemos. En la vista. Yo estoy en la vista. Login. Ven. Bueno. Voy a borrar esto. Y voy a decir. Voy a abrir. PHP. Y voy a cerrar. PHP. Y acá adentro. Simplemente voy a decir. Echo. Me vuelvo. Al controlador. Como se llamaba. Mensaje. Es el índice. De mi array. Miren. Dentro de la vista. Ese mensaje. Va a estar guardado. Directamente. En la variable. Mensaje. Se acabó el problema. Le estoy pasando. Una variable. Que tranquilamente. Esta variable mensaje. Podría ser. El resultado. De haber hecho. Mil operaciones. Matemáticas. Más 20 consultas. A una base de datos. Se lo estoy pasando. Así. Derechito. Al login. Veamos qué pasa. Con el mensaje. Voy a actualizar. Saludos. Queridos dióticos. Ahora. Ya sabemos. Que este pedacito. Que veo acá. Es dinámico. Ya no es. HTML. Lo estoy pasando. A través de una variable. Miren. Qué fácil es. Organizar las cosas. Se dan cuenta. Yo simplemente. Puedo cambiar. Este saludo. Grabo. Me voy a la vista. Actualizo. Entonces. Para. Por ejemplo. Para qué estoy usando. Si todavía. No se dieron cuenta. Voy a borrar esto. Porque ya no tiene sentido. Vamos a volver. A dejar las cosas. Como estaban. Esperen. Un momentito. Ya. Borramos esto. Ahí quedó. Como estaba. Para qué uso. Este. Esto que está acá. Que en primer lugar. Esto no está bien. Esto tiene que estar así. En blanco. Porque cuando se carga la página. Yo no tengo que pasar nada. Miren. Me vuelve al login. Yo acá abajo. Voy a agrandar. Yo acá abajo. Esto vendría a ser. Abajo de. Donde termina. El formulario. O sea. Acá termina. El formulario. Ven ese. Credenciales inválidas. Que aparece ahí. Bueno. Lo estoy. Lo estoy. Pasando. Con este sistema. Miren. Yo creé. Un div. E imprimo. Esta variable. Que se llama. MSG. Y miren. Que es la. La variable. MSG. Que. La primera vez. Que se abre la página. Está vacía. Pero. Cuando yo intento. Hacer un login. Miren. Yo voy acá. Llenar. Con un mail. Y voy a poner. Cualquier clave. Está mal. La clave. A propósito. Ven. Y me aparece. El credenciales inválidas. Porque me aparece eso. Porque miren. Cuando yo apreté. En. Loguearme. En este botón. Me. Llevo a una nueva dirección. Que es. Otra función. Yo estoy llamando. A otra función. Del controlador. Login. Veamos. Que función. Estoy llamando. Que es. La función. Hacer login. Miren esto. Hacer login. Lo que hace. Es. Toda la consulta. Para ver. Si yo tengo. Autorización. Para entrar. Y en el caso. Ya vamos a ver. Como lo hace. Y en el caso. De que no tenga. Autorización. Yo le devuelvo. La vista. El mensaje. Credenciales inválidas. Para que me aparezca. Acá. Si yo entro por primera vez. Miren. Voy a entrar por primera vez. No tendría que aparecer nada. Ven. No aparece nada. Solo. Cuando. Pongo mal una clave. Ya me. Me aparece. Este mensaje. Bueno. Esto era un poco. Para introducirnos. En que. Vamos a estar metidos. En los próximos días. Yo espero que. Que les guste. Que los entusiasme. Y bueno. Como siempre. Atentos. A cualquier consulta. Quédense atentos. Que. En breve. Ya seguimos con. Nuestro propio servidor. IOT. No se olviden. Todos los links. Y datos. En la descripción del video. Chau chau. Y yo.